Bienvenidos a Amstronitas Enfiltrados, estamos con la píldora de Gunship Operatio, la operación Gunship de los hermanos Oliver Twins. Un juego bastante conocido por Equipo Rector Lara, ya que toda la serie barata de Codemaster pero se vendía bastante bien en España. Estaba programado por Philip Olivier y Andrew Olivier y con música del famoso, por lo menos lo recordamos algunos de nosotros, David Whittaker, que era famoso por hacer la música de Sadducevea, sobre literatos, sobre todo de Amiga. Se no unia y tal, y hice bastante musiquita para juegos de Comodores y se portaron todas las sus melodías a los ports que se hacían de esos mismos juegos. Pues nada, aquí tenemos esta operación Gunship donde tendremos que rescatar a nuestros compañeros con una visión aérea. Tenemos nuestro helicóptero donde tendremos que destruir zonas o edificios enemigos y mientras esquivamos o atacamos sus tanques, vehículos militares, podremos ir rescatando a nuestros compatriotas. Es bastante sencillo del juego, es muy divertido, a nivel gráfico pues llama bastante la atención porque está en modo cero y bueno pues es una joyita, una pequeña joyita. Es verdad que podría ir un poquito más rápido, pero el juego pues disfruta, se disfruta bastante, es muy entretenido y bueno nos recuerda muchísimo a títulos posteriores, aunque no es original en sí, este tipo de mecánica no tampoco es original de ellos, así que nos recuerda al posterior Urban Strike, Jungla Strike y Desert Strike, la serie de Electronic Artistic. Así que bueno pues ya tenemos nuestro propio Death Strike super chulo, es interesante y bueno, aunque se hace un poco repetitivo a medida que va jugando, pues llama bastante la atención lo de este tipo que es. Y como siempre los juegos de Kodemaster a nivel técnico, en todos los niveles, satisfacen la demanda bastante bien, además con su motorcillo. Lo único que a mí me ha extrañado es que no incluyeran alguna vocecilla, algún gris, digitalizado, porque tenéis que saber que Oliver Twins tenía su propio sistema para digitalizar vocec. Así que pues nada, muy recomendable este juego, os dejo con una partidilla de GUNSHIP, Operación GUNSHIP, también hay otro GUNSHIP que es un simulator. Que está por ahí, también lo sacaron en Amstrad y por Dios, recordad, os recogeré esta joya, volver a disfrutar de la droga. Y es que Kodemaster es inmortal dentro de los micro ordenadores y dentro del catarro de Amstrad. Os emplazo para el próximo Reto Amstrad, recordad que tenemos nuestras redes sociales, por supuesto la competición, en Facebook, Reto Amstrad Marcadora 2023, lo buscáis así y lo vais a encontrar. Aceptáis las normas y a jugar con Amstrad. Así que ya nos vemos, muchas gracias por haber pasado por aquí, espero que al menos hayáis tenido esa punzada de Nostalgia. Nos vemos en el próximo Reto. ¡Adiós! ¡Qué ruido! ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Vale el no? ¡Vamos! ¡Vamos por allá! ¡Vamos por allá! ¡Vamos por allá, chicos! ¡Ah, vale! ¡Ahora sí! ¡Pues antes yo le he probado todos los botones, eh! ¡Lo juro para el Nostalgia! ¡Y eso me lo cargo! ¡Eso me lo cargo! ¡Hay que matar! ¡Vamos esto que es Gibraltar! ¡Gibraltar Español! ¡Asqueroso! ¡Gibraltar Español, mamones! ¡Toma! ¡Un tanque me lo cargo! ¡Ahora mismo me lo cargo el tanque! ¡Ahora sí me lo cargo! ¡Ya va! ¡Ahora mismo hay helicóptero! ¡Muy bien para atrás! ¿Por qué hay otro helicóptero? ¡Asqueroso! ¡Muere! ¡Muere! ¡Ahí está! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Venga! ¡Uh! ¡Cómo arde! ¡Cómo arde! ¡Está hecho de dinamita! ¡Ja ja ja! ¡Está hecho de sueños y dinamita! ¡Dios mío! ¡No! ¡Ya vine a buscar! ¡Ahí voy a buscar! ¡Qué es lo que dice en español neutro! ¡Eh! ¡Una patrera! ¡No! 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 ¡Que es de la Guardia de Civi! ¡Que pienso me loco! ¡Aí está! ¡La caseta! ¡De la Guardia de Civi de Gibraltar! y volar al altar a España muere, me quedo sin bombas donde podré recuperar mis bombas y donde están la gente que te va a rescatar lo que yo no estoy haciendo a punto corre, 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 muere, mardito, muere no, soy de la Cruz Roja lo siento, no quiero no quiero que nos traigan paz eh, eh, colega ¿qué cojo? vete, ¿cómo lo tengo que parar? te voy a proteger el tanque este eh, tú que te vas a cargar mi colega, de gracia muere, muere que venga por mi colega, le van a dar un palizón está ahí con las manos levantadas asqueroso muy bien, qué rico enricu vamos a esperar venga, tengo que parar el licotero, que no ahí está ¿qué hago? ¿cómo lo cojo? ¿está parado o no? no lo tengo que parar ahora, 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 está subiendo ya, 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 ya ha subido, ¿no? dice, ay, mira, está la puntuación ahí abajo vámonos, vamos, pero, pero está chulo, eh, corre, corre ya, pues, la misma mecánica bueno, tampoco es original del todo porque el Desert Strike no es ni mucho menos el primero no es mucho juego de rescatar a rana el barco petrolífero el barco petrolífero a un petrolero, a un petrolífero bien, me invento las palabras mira, el neolenguaje, hostia, el otro día empecé a hablar de 1984 lo que pasa es que me pudo el sueño pero qué película más triste, eh historia más triste hay otro personaje ahí vamos a ir parando el helicóptero quieto, 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 quieto quieto, quieto quieto, quieto quieto, quieto estoy rescatando a mi colega quieto te mato te mato te mato hostia, el tanque bueno, lo he recogido, ¿no? el tanque a ver, me voy a cargar el tanque este yo lo está deseando está deseando que me cargue tanto la batera como el tanque tanque pa' qué tanque pa' tira enemigo, los enemigos vámonos vamos a buscar más gente aquí hay otro, seguro no parece que el mapa sea muy grande, ¿no? ahí hay otro colega pero los tanques estos van a parar injusticia espérate, a ver si me puedo cargar esto carteroso ahí está como no miren, los juegos de code master siempre están bien a nivel técnico espere, 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 espere me voy a cargar este es verdad que podrían ir un poco este podría ir un poquito más rápido y tener una zona de juego un poco más amplia pero ya está cuánto me falta no ha subido porque es se ha caído está subiendo ¿se lo han cargado? no, no tengo que volver a la base y mi base ¿dónde está? creo que me lo indica me lo indica se ha caído se ha caído de la escalera se ha caído de boca pero porque es mala gente ¿dónde está? espérate ¿dónde está mi base? han dicho que estaba por aquí no me la marcan con las coordenadas no tendría que estar aquí por esta zona ¿qué me ha pasado? pues está arriba es que no me he fijado cuando me va a empezar el juego ah, claro mi base está allí espérate mi base está en la esquina supongo yo que cuando vaya a la base supongo yo que cuando vaya a la base me recargaré está por aquí por aquí por aquí está abajo ahí está hay otro fíjate voy a ir por este me van a matar me van a matar pues sí que sí me van a matar ha subido vale ya está vale vale claro es que podemos en medio de del rescate podemos volver a la base pero es que no se aumenta la base ahora mamones no voy a comer la patrilla toma patrilla ya ya por favor no hay respeto ni dignidad dice que está a la derecha pero a ver yo creo que era una isla que había por esta zona yo no veo la base de fuera como voy muy bien yo lo veo comenta comunicada por un puente comunicada por un puente aquí está aquí está aquí está lo ha encontrado lo ha encontrado ahí si puedo dejar a los manguerrián esto y me recargan me están recargando me recargan y bomba si bombas ¿yo puedo disparar desde aquí? a tomar viento el puente a tomar viento el puente o sea si me quedo aquí me dan mal solamente me dan cuatro bombas me puedo quedar aquí toda la vida no hay tiempo ¿no? me quedan cuatro hombrecillas yo me voy a quedar aquí hasta que recargue todo y reviente la isla esta la voy a reventar me quedan dos cartuchos ¿no? de metralleta voy a ir todo el rato disparando voy a matar tanto a los inocentes como a los culpables como a los uniformados a los civiles a los abogados a los abogados normales a todos no va a quedar ni uno a los comunistas a los no sé lo que hay y al contrario ¿qué es lo contrario del comunismo? porque el capitalismo no es el capitalismo es un sistema económico ¿qué es lo contrario del comunismo? ¿cuál sería la antitesi? ¿cuál sería? vamos a cargar más hay uno hay un colega aquí hay un colega seguro que hay un tío ahí lo sabía yo esto se ve que van a la casita de agua con tejado de agua se ve que se mueve ahora ahora la casita de los tarros yo este ¿cuál era tan casqueroso? me lo había cargado antes no hace falta que gaste esa bomba oye si hay otro personaje ahí quieto ahí quieto ahí quieto ahí enri pottero ahí quieto hay otro ahora voy a parar es que hay un aparcado aquí está mal aparcado el tanque de los comunistas comunista aquí está comunista aquí está y comunista ¿sube o no sube? venga te hambre no está subiendo ¿no? ¿sube? ¿lo tengo lleno o qué? ya pero bueno el que hay que subir es el tibarraco este quieto ahí quieto ahí cromwell 1111 comenta no estás bien situado ahora sí o no venga me falta unas poquillas el tanque ese lo vamos a dejar vivo pero a mi primo mi primo lo voy a dejar vivo por eso ¿está ahí? no hay no ahí no hay te voy a buscar casa acondicionada porque aquí los presionarios los tratan bien por el tratado de Maastricht el de Maastricht era el de la Unión Europea ¿no? por eso los tratan bien son diputados ¿eso qué es? me lo cargo da igual aquí hay otro aquí hay otro aquí hay otro aquí hay otro seguro lo sabía lo sabía ¿sabéis? sí no no ¿eh? ¡hucha! ¿qué pasa? ¿eso qué es? ¿que no puede cargarlo? ¿que me queda poco fuel? ¿qué es eso que sí? oye porque creo que es el fuel ¿no? vamos a volver a ver si me cargan oye y aquí sí dejo aquí el helicóptero pasar algo no vámonos vámonos de aquí vámonos de aquí vámonos a la base corre corre le falta velocidad un poquito más de velocidad está muy chulo pero si le hubiesen dado un poquito más de ag pues mejor pero mola en aquella época yo no creo que haya muchos juegos de este estilo ¿qué es eso? el fuel ¿no? y no me y no me ¿por qué no me cargan? el fuel no 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 lo cargan me cargan la arma es que es como el fuel es un tiempo es como si fuese tiempo le falta uno bueno arriba había una X lo mismo si me paro ahí recargo a ver si lo consigo antes de que se acabe al fuel que se ve que eso no te lo cargan eso no te lo recargan en ningún lado a ver aquí eso que es no ahí no hay ah es que que casita me queda no llego no llego vale la patera esta me la voy a cargar a mi todo me da igual que me maten me importa poco yo con que no lleguen más patera mueren patera ya pues me parece bien comenta te queda uno solo ya o sea me queda uno solo pero no no sé que casita tiene que sonar de las pequeñitas que no me he cargado por aquí había pequeñitas creo me están disparando desde aquí esto es un barracón uno o algo eso una especie de barricada que hay aquí ahí no está ahí no está tiene que estar por aquí ahí tampoco donde estará aquí está aquí está en el barracón tampoco tampoco está a ver la isla esta la isla esta va a estar en esa casita va a estar me he cargado los tanques hostia estoy ya muerto a ver si está aquí va a estar aquí va a estar aquí está muy protegido ¿no? ¿o está un poco? pues ahí ah vale aquí está en el alangar este en el alangar este pero va a ser imposible ya ya está la batera está disparando el alangar eso con un alangar un G eso un G vamos a ver muy buenos si me los carga espérate todavía podré y todo todavía podré todavía podré a sube ya asqueroso vámonos podría llegar portico pero llegó la armadura se ha recuperado se va recuperando con el tiempo hola donde está la base por aquí ¿no? por aquí abajo ahí está ahí bajando voy bajando podría ahí podría lo he conseguido lo he conseguido ¿no? a ver yeah vamos a por las patadas primero las patadas ¿cómo? espérate que me he equivocado botón que no me acuerdo vaya que morir muere ya no llego bueno pasamos bien vamos a la puente ya van a ir a las plantas así que espérate que se quito que toque venga se ha caído no no ya está ya está arriba ya está vamos a buscar más gente ya la gente lo que voy a hacer esto tiene un misil lo que voy a hacer es ir limpiando la zona hay una marca que digo yo que a lo mejor dejo ahí el helicóptero y me lo recargan de fuego voy a probar voy a probar voy a probar yo creo que si dejo aquí el helicóptero que hace algo no no tiene mucho sentido que hayan puesto esto aquí ¿no? simplemente adornado para ver que los enemigos también no hace nada ¿no? no, ya está adiós ya está pero un poco rollo ¿no? que no haya para cargar fuel vale me estoy yendo muy asco vamos vete voy a rescatar aquí seguro que hay uno no hay no hay ninguno ahí no hay no hay ni de todo y al hangar Comenta, no lo necesitas En la primera misión desperdiciaste mucho Y aún así llegaste El fue el que yo creo Ya lo sé, ¿no? Pero La posada también la mecánica del juego Pero es la energía Pero bueno, también tiene que acabar El fue el de la energía realmente Es que yo creo que Lo de la armadura se recupera Cuando no te dan Vete, las patadas, las patadas, las patadas Las patadas, las patadas Yo creo que se recupera la armadura Cuando no te dan Ya va subiendo poco a poco Si no te disparan, o sea, si no te llegan a dar Realmente no te pasa nada Va subiendo poco a poco Y ahora el tiempo El tiempo es lo peor Realmente lo he cursado Ahora, ahora fíjate tú De la derecha La armadura Y verás como se va recarregando poco a poco Si me tiran un misil No ¿Qué me ha disparado? A ver si aún puedo recuperar Pero que me ha disparado Que no ha sido el desgraciado Que me ha disparado Me están disparando por allí Pero me han tirado misiles Venga, hombre La única forma de recuperarme Es irme a un sitio Estoy reventadísimo Pero por qué no dispara Estoy muertísimo Me ha quedado aquí un gatillo Pero es que es la cosa Como me quede parado Pasar tiempo Yo había ido por este Era por la patera Y en la base Me debería poder recuperar Aunque sea un poco ¿No? Aquí estoy Hemos caído En acto de servicio 8.000 ¿Cuánto? 84.000 Hombre Y pongo nombre encima Que maravilla Voy a proponer este Que me ha gustado mucho No es que sea un clásico Pero mola